La derrota dolorosa tiene que ver con el Peke Schwarmann, digo dolorosa porque la verdad es que se dio en condiciones tan raras como para que tengas una idea que después de este partido se decidió cambiar el horario y a partir de ahora se van a jugar los partidos luego de las 3 de la tarde jugaron el Peke Schwarmann en este caso y Karen Kachanov a las 12 con 40 grados Peke terminó perdiendo 6-1, 2-6 y 6-1, un partido raro el primer set todo para el ruso, el segundo todo para el argentino y el tercero otra vez el ruso recuperando el nivel parecíamos de Walking Dead, dijo Schwarmann y mirá el posteo que hace referencia a la bronca con la que se quedó el argentino me encantaría haberlo hecho mejor, gracias equipo y a todos los que me banca y a los que me putean también dice Peke siempre es una felicidad enorme jugar para Argentina, ojalá aprenda de los errores y lo pueda hacer mejor en París 2024 insisto con el dato que les contaba recién, a partir de ahora los partidos arrancan 3 horas más tarde teniendo en cuenta el calor, la ola de calor que hay en Tokio seguimos de recorrida con los Juegos Olímpicos y en este caso con el volei y se sacaron la mala sensación de encima, porque los chicos argentinos que habían jugado un muy buen partido frente a Rusia y un partidazo contra Brasil habían perdido los dos partidos esta vez durísimo choque contra Francia, 2 horas y 10 minutos de partido y victoria para Argentina en el tiebreak 15-13 en ese quinto set que derivó en la victoria de Argentina con Bruno Lima que anotó 18 puntos y fue el goleador de la selección que va a jugar otra vez el viernes a las 4 y media de la mañana frente a Túnez Argentina tiene posibilidades en volei de clasificarse los cuartos de final la selección argentina de fútbol eliminada, empató 1 a 1 con España y se quedó afuera en esta zona clasificaron España como líder y Egipto que fue a lo único seleccionado al que Argentina le ganó este es el gol de Merino, se queda, se duerme la defensa del equipo dirigida por Fernando Batista el arquero es Ledesma, el ex central y el empate de Argentina llegó a través de Belmonte el chico de Lanús de cabeza cuando quedaban 3 minutos para terminar el partido te soy sincero, Argentina no jugó bien, de hecho mereció perder por una diferencia agultada y no hizo un buen campeonato, habrá que lamentar los jugadores que no fueron cedidos seguramente para el equipo de Fernando Batista cerramos, hablamos de las Leonas, hablamos de una victoria, una sensación linda porque las Leonas arrancaron mal este juego olímpico pero de a poco se van recuperando, hubo victoria sobre España por 3 a 0 y esta vez le ganaron a China, 3 a 2 el equipo de Chapa-Retegui con una muy buena victoria, en este caso con los dos goles iniciales de Agustina y luego este triunfo que le permite a la Argentina seguir con muy buenas posibilidades de cara a lo que se viene, insisto, un mal comienzo frente a Nueva Zelanda y triunfo frente a España y frente a China hay mucho más del juego olímpico, porque ayer te contábamos la situación de Simón Baez que lamentablemente se terminó bajando, habla de salud mental hay perlitas, de todo eso vamos a hablar